Oh, jeje, que bien, esto otro drama tiene que costar ahora, si, tiene que decir así pa' que puedan oír el disco, yo no soy que estoy matando la liga, está bien, yo soy el abusador entonces ahora, porque voy a abusar de ti ahora, Big Trueno, en el beat, Tituá. Yo sí soy de problema, de problema soy, oh, si tú quieres problema, yo problema te doy, yo sí soy de problema, de problema soy, oh, si tú quieres problema, yo problema te doy. Vamos a enseñar estos palomos Lo que traemos en el sobre Porque cae raperos ricos Que pase como nosotros Quieren volver a ese pobre Y a los que no tienen letra Voy a darle la cotorra que me sobre Tú estás loco Yo le parto la cabeza con un coco Yo primero lo provoco Le monto un par de pilas Pa' que se coman los mocos Y después Ataco en mi jipeta Yo lo choco Ten cuidado Porque te dejo tirado Y te paso por encima Como un policía acotao Mira esto Que ahora está privando a un papi ¿Qué va? Ese falsificado Y no te registra en un api Detapó y me pongo happy Después le rompo el culo Como se lo rompe al lápiz Con lo que yo echo en el raya Yo doy pa' el libro guine Y el que se jalta Y lo toto Porque quiere bimbine Uno que me rompa a mí Y todavía yo no lo he visto Porque yo tengo letra Pa' rompearte el anticristo Así que cógelo despacio Que hace en el Apolo 11 Escuchaba mis canciones Cuando iba hacia el espacio Gordo deja Habla mierda Y métete al gimnasio Que si por muerte de rapero Dieran cárcel hace rato Que tuviera cinco fiches En el palacio Diablo Cuentos raperos Con letras que son baratas El palomo monkey black Es un perro vira lata Sonó de carambola Cuando hicien palomo en lata Se quiso rebosar Y le apague su focate Ma' Lo voy a firmar Pa' comprarle pal de cadenitas De plata y de dieta Voy a darle venenos para rata Yo sí soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo problema te lo Yo sí soy de problema Respeto, toda plata tú estás tocando porque le lave el sujeto Y si va a televisión es por fiol y por bebeto Resina de vuelco prieto, que pa' yo y un disco tuyo mejor oigo Vente de Camilo Seto, gordo tú pareces un Buda Aqueroso los perfumes no te prueban por lo tanto que tú sudas Y el bajo a culo te sale cuando te pone bermuda La moca no te han comido porque no comen carne cruda Loco ya tú no te busca, pa' ser doble de ilusión Solo te falta una peluca, y si soy pecho de paloma Tú eres la gorda, budusca, tú, tú, budusca Tú, tú, budusca, déjame seguir matando Todavía me quedan balas, el super en si no vuela Porque le mochan las alas, yo no sé si eso es verdad Esto me lo dijo el micro, di que joa está tan en olla Que volvió pa' telemicro, mira tú que eres su amigo Dime qué es lo que le pasa, porque está tan apagado Que no suena ni en su casa Ding dong, ding dong, ya joa no es maricón Le dejó el puerto a denito y se metió a bugarrón Reacabuche, vamos a dejar el play tú ahí, yo te sugiero que nos siga Porque tengo un dico duro con seis millones de gigas Pido a Dios que me bendiga, porque soy abusador desde que estaba en la barriga Ven mongolo, vamos a hacerlo, que ha quitado un caramelo De tanta letra que tengo, me saliencan en el pelo Te sorteo uno de lo mío y le tiraste, muertiste el anzuelo Y ya no soy tu papá, porque ahora soy tu abuelo Barricón, a mí no me hablé de unión Que en el party del codice fue usted que fue de lambón Y como tú eres una ballena, ya me fue, te lo cambié por un alpón Sí, también soy Sanky Banco, ¿ok? Soy pecho de paloma, pero tu mujer está loca que el toxico se la coma Sigue dándote pa' arriba y te veré siendo gomero Tapando goma Oye, manito, mira Y no hable de la mujer mía Que la mujer mía Es rubia Tiene piles de cuartos Anda en una Infinity Y la tuya es una cachifa No tiene ni uno Y anda en un Mercedes-B O sea, en una onza Porque las onzas son Mercedes-B Y tampoco me hable de frente Que la cadena es tuya No es ni de oro Ni de alcohol Ajá Ni de plata Es que Es de vivir Ay, que dice Devuélvese ¿Qué dice? No, yo Yeah El Vistueno En el beat Toxicro La máquina de tu mejor Cuelco Prieto Y tú me hiciste un disco De tres minutos Marrigón Un minuto rapeando Y dos hablando mierda Y yo te hice uno Rappiando Y tú Cuelco Prieto Yeah Vistueno Tú tienes más vida Ay Japo Dame uno de Me quite No, yo 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 Gracias.